1, 2, 3 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, María 1, 2, 3 Un pasito pa'lrás 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, María 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, María 1, 2, 3 Un pasito pa'lrás 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, María 1, 2, 3 Un pasito pa'lrás 1, 2, 3 Un pasito pa'lante, María 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 Un pasito pa'lante, María ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!